¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Así es amigos, el día de hoy Cubi acaba de iniciar un nuevo video Antes que pues inicie el video y lo empieces a ver Te pido por favor que te suscribas, que dejes tu like, que comentes ahí lo que te dé tu gana Si es del video, pues que mejor, si te gustó, si no te gustó Pues al final también lo puedes poner, ideas, lo que tú quieras puedes poner aquí igual Yo lo voy a ver, lo voy a leer y te voy a dar un corazoncito Así que en el video de hoy vamos a reaccionar, a analizar el mejor video de BMX, de Nitro Circus De los mejores trucos, para los que no sepan que es Nitro Circus Que wey, como no van a saber que es Nitro Circus, porque pues, wey, todo el mundo lo conoce Bueno, Nitro Circus es, que será un evento, un programa de televisión Creo que también tienen un programa de MTV En el que son deportes extremos, es motocross, BMX, scooter, hasta patinetas Avientan en tazas de baños, en sillones, o sea, son puras cosas extremas En rampas gigantes, que yo creo que ni tú ni yo que estamos viendo esto Tú que me estás viendo y yo que lo estoy diciendo En nuestra vida, nos vamos a animar a aventarnos Pero, tan locos, esos weyes tan locos Hacen trucos que ni te imaginas que serían posibles Ahorita lo vas a ver, ahorita vas a ver cuando estemos reaccionando el video Porque neta que, no sé, esos weyes, no sé, no sé, la verdad Es que no sé cómo explicarlo, pero ya más o menos les di una idea de lo que es Nitro Circus Así que, pues, sin nada más que decir, vamos a iniciar con este épico video Ok, amigos, ya lo puse aquí Yo, si estoy volteando un poco para acá es porque para acá está la computadora Donde voy a estar viendo el video para reaccionar Pero, ya sin nada más que decir, vamos a iniciar con el video de la reacción Vean nada más cómo empieza O sea, ustedes danse una idea más o menos de cómo es que está empezando Vean los trucos Es que no me... Ese wey es Ryan Williams, creo que se llama Ese wey le da todo Y de ahí va el primero Dice el doble backflip Indian Es que... Yo a lo mucho calé uno y me quedaba Vean ese wey de 2 y de Indian No, pues que también ve cuánto se le evalúa Ryan Williams, ya vean eso que yo le digo ¿Qué es el frontflip Inward? Ese es el que es en el scooter, ¿no? El que es así como helicóptero, no sé cómo se tira Que ha de sentir seguridad Se le sale el desayuno Doble backflip tail, wey, pero ese sí lo había visto Sí, sí, sí lo había visto Creo que este... ¿Cómo se llama? Uno que está todo trató a Logan Martin Lo hacían muy seguido Ese wey, un tap Sí, es que también te ha pasado de lanzo, pero es que sí ya lo había visto 720 frontflip ¡Hala, mierda! 720 frontflip Ese sí te ha pasado de lanzo para que vean Es como un frontflip Bueno, no, no, es que vean Y tú tienes no, Hans, eh Nomás para los Chescos Sí cabe, sí cabe no, Hans No, wey Ryan Williams Ah, sí, ese sí lo había visto Ese sí lo vi en el base De hecho ya hace en el que avienta la bici Todavía lo agarra y hace un whip Ah, tan chido ese El wey de la repetición se queda así No, es que ve como Que se ha de sentir, ¿no? Double backflip 360 Ese anual de 3000 frontflip ¡Ah, suma! Fue 720, ¿no? Bueno, se ve como 720 Y ya, fíjate, a ver si lo puedo dar repetición No, pues sí, en felices también Y ya, fíjate Una vuelta Bueno, no, no Está raro Frontcork 180 Exus ¿Qué? ¿Ya vieron a lo que me refiero? O sea, esos wey Esos son otros trucos que Ve Ahí es 720 Y ese es mi... Güey, qué pedo ¿Qué? ¿Qué? Güey, yo uno, uno Me complico la vida Tengo que calarlo todo el día Y ese wey de cuatro Y todavía de backflip Uno Dos Tres Cuatro Tira No, wey Les digo que son Son trucos que Bien Es que Es que no sé ni qué decir 180 No, 1080 frontflip ¡Hala madre! Otro buen 720 A ver Ese es como 1440, ¿no? A ver Ahorita la repetición Cámara lenta A ver si lo pueden Otro lado No Mira, fíjense Una vuelta Ahí es Dos Tres Ahí Cuatro No No, sí Sin dudarlo El mejor truco Que Que le hicieron En el evento No sé Está mucho Mucho Muy difícil Ese truco Bueno, ya vieron Un poco De lo que es Nitro Circus Reaccioné un poco Pues a los trucos Porque es que No manches Y hay muchísimos más Hay momentos De todo tipo No, no más De BMX De los mejores Locuras Por así decirlo Extremas que han hecho En esos eventos También lo podríamos reaccionar Es cuestión de que ustedes Lo dejen en los comentarios Hay más videos De trucos Ese es del año pasado Yo creo que ya debieron Superarse esos weyes También hay de Motocross De todas esas cosas Yo lo puedo reaccionar Amigos Igual cualquier cosa Dejen en los comentarios Un video que Oye wey Ve el video de No sé De Stefan Atencio Reacciona Lo arre Yo lo hago Y pues ya lo subo Todo lo que ustedes pidan Ya saben El KUBI Lo hace Así que Dejen en los comentarios Si es que quieran Dejen un like Si te gustó el video Y pues Sin nada más que decir Yo creo que me despido de aquí Porque Tengo que digerir Un poco más este video Creo que lo voy a volver a ver Porque no lo había visto O sea Me lo pasaron Y yo había visto uno anterior Pero era del 2018 Y ahorita que vi este No manches Si me quedé de wey Esos weyes Si se superan Para que veas Pero bueno Y así nada más que decir Yo me despido de aquí Ya saben Yo soy KUBI Y como en tierra Y yo me despido de aquí Y yo me despido de aquí